¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andamos? Bueno, Leo, acabo de pedirte un videíto que te haga. Ayer justo estuve haciendo ir a buscar esta cerradura que era un muchacho que la había sacado de un portón que no tenía llave, así que ahí se la estoy acomodando más o menos, así que falta ahora terminar y le hice la llave ya, y la trajo trabada, abierta, o sea, él la sacó con el portón que le hizo a fuerza, estaba en este sentido, entonces busqué la ganzúa provista por Leo Caudano, saluda a todos los colegas del país, y busqué la ganzúa que me podía servir para hacer el tema de ganzuado de esta cerradura, entonces agarré y ahí está, di una vuelta, damos vuelta, la parte del número, en la cual un lado para, y ahí está, entonces con esta le hice la copia de llave y ya la cerradura me quedó normalmente, ya hice la llave, ahí está, así que ahora tengo que terminar de acomodarla todo listo y el trabajo terminado, así que bueno Leo, muchas gracias y bueno, estas son ganzúas para cerraduras medias, así que es una Callay 4005 y la ganzúa que encontré es la número 25, un abrazo para todos, que tengan éxitos, saludos, gracias Leo.